saludo mi gente larimar este es tu tu vídeo que me pediste o estás promocionando a tu canal con estos vídeos para tener una una idea no obtener un escenario de cómo los cubanos qué es lo que le gusta de cuba bueno a mí número uno de cuba me gusta todo yo amo a cuba nací en cuba me gusta su pueblo su gente me gusta su ambiente me gusta su su olor olor a tierra olor a solidaridad pero sobre todas las cosas soberana libre y que no se arrodilla y seguiremos ayudándola aunque sea con nuestros pensamientos y rezando siempre por el pueblo cubano y que eeuu de una vez y por todas levante todas las sanciones que hay contra un pueblo digno soberano hospitalario y de patria o muerte muchas gracias